de calor, está con problemas en ese sentido. Vámonos también a otro asunto muy interesante también allá en Rusia. Bueno, ¿qué está pasando? Y gracias por suscribirse aquí al canal, a Pepe en Vivo, a Pepe Clips. Miren, el centro de mando de disuasión nuclear en Rusia ahora mismo está en riesgo por las heladas invernales. Según se sabe, este centro de mando de disuasión nuclear en Moscú ha estado en riesgo por los cortes de energía que han estado afectando a más del 25 por ciento de las ciudades de la región. Esto lo informa dentro de Rusia. Estos reportes que salen, reportes militares, ahora mismo el medio Besk Okpu habría dicho que pretenden tener que tienen ellos información privilegiada de cómo están funcionando el centro principal de advertencias de ataques con misiles, parte de las fuerzas espaciales rusas y una rama de la Fuerza Aeroespacial del país cerca de Cholnost-Gorsk, donde es que está cerquita de Rusia. Y bueno, aseguran que al estar sin electricidad, este centro de mando no puede funcionar. Esto sirve como una red de alerta temprana de las fuerzas espaciales contra posibles ataques de misiles balísticos. Esto pues es un tema delicado, obviamente no. Al final no podrían tener información, al menos no de ese centro de mando, si es que Rusia fuera atacada en estos momentos, que obviamente no va a pasar ni nada. Pero sí, evidentemente, pues es un sistema de defensa que deja de funcionar cuando hace frío o cuando hay un corte de luz. O sea, sobre todo es uno que cuando hay un corte de luz, pues no tienen ellos una forma de mantener electricidad cuando hay apagones. Un tema llamativo realmente, preocupante, me imagino, para la milicia rusa. Mientras tanto, vámonos a otro asunto también interesante. Fíjense que el Parlamento, el Parlamento de Noruega aprobó la minería submarina con fines comerciales en el agua del Océano Ártico. Ese es un tema que está preocupando a muchas partes del mundo porque dicen que si la minería es contaminada, o sea, genera mucha contaminación en el mundo, claro que es necesaria también, pero la minería en el mar genera mucha más contaminación.